Hemos recuperado por intermedio de una familia Montes. Anselmo Montes, diputado nacional, ya fallecido, que nos tuvo guardada una plaqueta que pesa más o menos 10 kilos de bronce, nos tuvo guardado durante 8 años. Y siempre dijo él, está en mi casa, cuando quieran ir a buscarlo, vayan a buscarlo. La idea nuestra de todos los fotógrafos es que quede a la vista de toda la gente. Toda la gente vea y recuerde a José Luis de Cabeza y que tengan un recuerdo de más nosotros acá, que esta placa tiene 25 años. Una cosa es ser fotógrafo y otra cosa es ser reportero gráfico. El reportero gráfico normalmente está en riesgo siempre, porque siempre molestamos con alguna imagen que tomamos. Nosotros no podemos escribir de lejos, tenemos que estar en el lugar del hecho siempre. Nosotros nos sentimos identificados cada vez que salimos a la calle, los riesgos siempre están. Espero que José Luis sea el último. Éramos seres humanos, era un buen padre, un buen amigo, era un buen hermano, un buen hijo. Y eso es muy importante. La verdad que yo lo que quiero es que recorremos a José Luis y que entre todos, creo que tenemos que luchar para que haya más justicia, para que no sea lenta, para que haya condenados ejemplares. Creo que ¿qué es eso? Hoy se recorre a José Luis porque lo asesinaron. Entonces lo que tenemos que hacer es, no tenemos que hacer estos datos para recordar que asesinaron a alguien. Poder juntarnos para decir, bueno, hay justicia. Y eso no va a ocurrir nunca más. Eso sería bueno. Gracias.